Hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otra entrevista del ASMR Artist. Era ya hace tiempo que no lo hacía, pero la rubrica volvió al canal. Hoy tenemos una invitada muy especial y muy pedida por ustedes, Elvira del canal de El ASMR. Así que espero que te encante este video y sobre todo no te olvides de comentar el nombre de algún artista que te gustaría invitar en la próxima entrevista. Y obviamente si tienes alguna pregunta interesante que proponer, déjala en los comentarios. Ahora sí, comencemos esta entrevista doble. Hola a todos, mi nombre es Sasha. Mi nombre es Elvira y el nombre de mi canal es El ASMR, Elvira, El. Y mi otriger preferido en absoluto es la lluvia. ¿Cómo no puedo hacer llover? Mi trigger favorito es el Tongue Clicking. Y es también el trigger que siempre hago en mis videos y que tengo en la intro de mis videos. Y es... 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 me da rabia y me viene, me da por llorar, soy muy llorona, muy muy llorona me hace llorar la crueldad, pero también la ternura de la misma forma como soy muy llorona, río por todo, me encanta reír por los feels, me encanta reír cuando veo, no sé, por ejemplo cuando escucho una canción que me gusta, río absolutamente por todo de hecho soy una persona considerada por las personas que me están alrededor, como alguien que está siempre sonriendo soy muy sensible, entonces lloro y río por todo me hace reír muchas cosas, así que no puedo decir una y eso es porque soy una persona que ríe mucho, mucho, mucho hay una canción de Ípidos que me gusta mucho y que es porque su poesía o su pensamiento poético va muy bien con mi personalidad digamos que me identifica, mi deseo de un mundo así y es de Inmeyan sí, hay una canción y es soy como quiero ser me encanta me encanta, me encanta, me encanta, me encanta en una sola palabra está difícil pero creo que sería alegría una sola palabra detalle soy una persona muy atenta en los detalles y me encantan los detalles hay uno que me gusta mucho y sería la belleza está en el ojo de quien mira estoy totalmente de acuerdo es algo muy subjetivo y gracias a Dios a todos nos gustan las mismas cosas de esa manera el mundo sería muy muy aburrido así que podría decir que ese es uno de mis preferidos no tengo un proverbio favorito pero si tengo una frase que me gusta mucho y es todo resulta mejor si se hace con humor ok son dos cosas diferentes mi perfume favorito es el Armani clásico de Giorgio Armani lo amo y siempre lo he amado se llama así Giorgio Armani para ella me encanta ese perfume no solo la versión para mujer sino también la versión para hombre y el olor hay dos en particulares me encanta mucho el olor del café cuando está apenas hecho y el olor cuando termina de llover que huele a prado húmedo me encanta me encanta el olor de la lluvia porque me gusta la lluvia y también me gusta mucho el olor del café del pan de la pizza y de los libros ok lo que más odio de una persona probablemente sería que me mienta o que oculte mucho las cosas que no son personas en las cuales yo puedo confiar de hecho uno de mis problemas es que soy muy sincera y digo siempre lo que pienso y por eso hay gente que me odia por eso porque no soy capaz de mantener la boca cerrada y no decir lo que pienso o como lo pienso y es por eso que me espero lo mismo de las otras personas así sea que deba escuchar algo que tal vez no me guste mucho prefiero que sea sincero a una mentira bonita por ejemplo lo que no me gusta en una persona es la arrogancia pero también me molesta la gente que habla sin saber realmente una cosa o una situación pero habla es que digamos que una de las cuales recuerdo en este momento es que hubo un periodo en el que yo en mi carro en mi automóvil y mis amigos nos robabamos los conos de las calles saben esos conos adranados que colocan por determinadas circunstancias y una vez me robé uno que estaba prácticamente delante de la policia y la policia me ha seguido hasta mi casa para quitarme el codo pero fue muy divertido ninguna la verdad es que no soy una persona que hace locuras ok tal vez en italiano me gusta mucho una parola Y la digo mucho en mis videos a veces Y es formicolío Me encanta como suena Y sería más o menos así como hormigueo Y en español me encanta la palabra saltamontes Como ustedes ya saben De hecho a veces llamo a mis seguidores Mis bellos saltamontes Aunque hay gente que no le gusta Pero yo lo digo con mucho cariño De hecho me considero la mamá En los saltamontes Mi palabra favorita en español es Hermosura Me encanta esta palabra Hermosísima Hermosura Bueno puedo decir que al menos uno de mis temas preferidos Es el señor de los anillos Sobre todo si hablamos de los libros De hecho mi última pareja sentimental Me conquistó de esa manera Hablando del joven Y del libro en particular Así que si quieres entretenerme Hablemos de libros Y señor de los anillos El arte El arte en general Y el ASMR también Me gusta mucho hablar De estos dos temas Ok No hay uno en particular Siempre comienzo como Hola mi corazón ¿Cómo estás? Pero no lo definiría como un lema O logo del canal Últimamente estoy usando uno Que quiero que se convierta En eso Que sería Te invito a dormir bien Yo pago Y lo estoy usando Casi siempre En el inicio De mis videos Sí 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 La frase típica De mi canal es Tus oídos Lo saben Y también Con mis hermosuras Tenemos un hashtag Oficial del canal Que es Mis oídos Lo saben Ok Pues yo diría Que es un hobby Y una pasión En pasado Ayudaba mucho A los animalitos De la calle Haciendo jornadas Y creo que ese es Mi pasatiempo preferido Poder ayudar A los animales De la calle Y De hecho Es también Mi carrera frustrada Tal vez Si vuelva a nacer Estudiaría Veterinaria Un solo hobby Dibujar Seguramente Sería Oh Estoy en 3 La salsa de tomate Y la mozzarella Sería la mozzarella Sí Sí La mozzarella Me encanta La mozzarella Ok La gente Hay algo En mi No sé Si son Mis gestos O Mi apariencia Física O En Cómo me he visto O lo que yo he puesto No lo sé Pero Generalmente Las personas Piensan Que soy Una persona Pretensiosa O Antipática En el sentido Esas personas En italiano Le dicen Los que tienen La Puzza Sotolnazo ¿Cómo decirla? Las que Vuelen mal Debajo de la nariz Que son Todas Frufru No así Y cuando me conocen Las personas Se dan cuenta Que soy Super sencilla En realidad Pero hay algo En mi Que la gente Hace pensar Que soy Una Niña Frufru Pero no es así Yo creo Que Alguien Que no me Conoce Y me ve Por la primera Vez Puede pensar Que soy Tímida Si Creo que Puede pensar Que soy Una persona Tímida Pero La verdad Es que No No soy Tímida A ver La parte De mi Cuerpo Que más Me gusta Es En realidad Son mis Ojos Si Es la parte De mi Que prefiero En absoluto Me encantan Mis ojitos No los cambiaría Por nada En el mundo Los ojos Y las manos Bueno Bueno esto También es Otro De mis Problemas Que tengo Sentido 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 El humor Un poco Sarcástico Irónico Y mucha gente A veces No logra Comprenderlo Y De hecho También En el canal Me pasa Que a veces Hago Algún chiste Un poquito Irónico Sarcástico Y la gente Se lo toma Muy en serio O no lo entiende Y es un problema A veces No tengo Uno en particular La verdad No hay una Hay varias Y lo que yo Más odio Hacer Es todo Lo que tiene Que ver Con la limpieza De la casa Odio Planchar Lavar Lavar Los platos Arrer Lavar Por el suelo Odio Todo lo que Tiene que ver Con limpieza En la casa Así que Si a algunos De ustedes Les gusta Limpiar Son bienvenidos Acá Me pueden limpiar Todo La casa Y poner Todo En corte No hay Una actividad En particular Que No me gusta Hacer Así que Me acuerda No me gusta No me gusta Cuando hago un video Pero por el contrario A mi me encanta Hacer videos Pero Hay factores externos Que me molestan Mucho Por ejemplo El principal Factor O problema Que odio Cuando hago videos Son Los rumores Externos Por ejemplo Mis queridos vecinos Editing 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 Es que Realmente Es la parte Que menos Me gusta En realizar Un video Es que El editing Es un proceso Tan largo 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 Pero Todavía A veces También Puede ser Divertido Pero Todavía Es lo que Menos me gusta Todavía Sid Tapo Todavía eld